¿Qué es la Conectividad? Entonces, de alguna manera trabajando juntos, estamos haciendo internet en la Argentina todos los días, por eso iniciar un punto de intercambio regional de tráfico de datos, de interconexión aquí en la universidad, es realmente un gran hito y una cosa que nos llena de alegría, porque le va a dar mucho impulso, estimamos, a una mejor conectividad en la región. A partir de lograr la interconexión local entre los proveedores de internet, la universidad y a futuro algunos otros organismos o generadores de contenido, lo que logramos es que el tráfico de datos, el acceso a los contenidos, que se pueda acceder aquí localmente, se acceda efectivamente localmente sin tener que salir a redes más lejanas. Por lo tanto, va a mejorar la velocidad, van a bajar los costos, la baja de costos le va a permitir a los proveedores darles más ancho de banda a las personas en su casa, a las instituciones. Entonces, hay un primer objetivo que es la interconexión local para mejorar la calidad de servicio y bajar costos. Después, el agregado de actividad entre todos los participantes va a permitir traer contenidos a la región, por ejemplo, cachés de Google, equipamiento de Google, de Facebook, de Amazon, de Microsoft, y que quienes necesitan aquí en la ciudad acceder a esos contenidos tengan la posibilidad de tenerlos aquí, en Concepción del Uruguay, que va a ser un beneficio para toda la zona de influencia y sin necesidad de tener que ir a Buenos Aires o al exterior a conseguirlo. En el día de hoy vamos a hacer el acta constitutiva del nodo de puntos de intercambio, acá en la ciudad de Concepción del Uruguay, en el cual la Universidad Nacional de Entre Ríos va a formar parte como miembro institucional. Es importante destacar que la instalación física del nodo va a ser en el edificio del anexo del rectorado. Como beneficio para nuestra universidad y también para toda la comunidad en la que nosotros estamos insertos, vamos a poder llegar con... Lógicamente la universidad no está sola en este nodo, está asociada con otras instituciones y otras organizaciones del medio. Por eso esto no es solamente un beneficio para la comunidad universitaria, sino que es un beneficio para toda la comunidad de Entre Ríos. Yo destaco el compromiso y el seguimiento de este tema que le han dado desde la Dirección General de TICS, todo el equipo que trabaja dependiendo de la Secretaría General, porque ellos lo impulsaron. Es importante destacar que este proyecto de puntos de intercambio que hoy vamos a concretar, también formó parte de un trabajo práctico final de un grupo de alumnos en la Maestría en Gestión y Política Universitaria. Así que podemos decir que la formación de posgrado que pensamos para el personal docente y no docente de nuestra universidad, ya está dando sus primeros frutos. Invitamos realmente a toda la comunidad a que siga trabajando porque creemos mucho en la colaboración entre el sector público, el sector académico, el sector privado y el cooperativo. Tenemos que seguir trabajando juntos para una mejor infraestructura de comunicaciones en la Argentina.